Ah, vamos a ver quiénes me han mandado solicitud, a ver, vamos a ver, de DanCraft, César, ajá, hermano de Jimmy, ok, eh, arroz con pollo, bueno, cada quien, cada quien es libre de poner su nombre, hola, hola, Rubius, eh, bueno, claro que sí, el anillo, Quilador, bueno, Tox, Toximar, en serio, el Yedar, o sea, yo mismo me mandé solicitud, La Yaga, bueno, ese no, vamos a omitirlo porque que luego me escriben su Death Note y no queremos eso, Shadow, ajá, Frack, G, eh, ¿qué? Hater del Yedar, bueno, cada quien es libre de ponerse el nombre que quieren, ¿no? Ay, bueno, son demasiadas solicitudes, vamos a checar los mensajes ahora, o bueno, ¿saben qué? Se la voy a aceptar, a ver qué pasa, ¿no? Eh, oh, todo ha cambiado, ¿qué? Uno versus un rato, ¿eh? O eres feo, feo, bueno, obviamente, contra la gente así, es muchísimo mejor ignorar, pero bueno, yo soy estúpido y esto no se va a quedar así, amigo, uno versus uno, yo pongo server, vamos allá, únete feísimo, Ah, tranquilo, aguanta la respiración, cuenta hasta 10, ya puse el mapa, ahora sí, espero que no te retractes de tus palabras, porque te voy a hacer picadilla. No, sí, sí, mío. Bueno, ok, tranquilo, no, responde, inútil, responde. No tengo que ponerme a su nivel y decirle look ni bailarle, claro que no, porque yo soy humilde, además, yo no soy tóxico, ¿eh? Porque luego a veces veo así en comentarios. ¿Quién eres tóxico, no? Uy, qué buena, qué hack. Ah, por cierto, me quedé los puños del video anterior de contratoximar. Feo, amigo, no me digas feo. No me digas feo que lloro. No me digas feo o lloro. Uy, guata, ni siquiera le di. Tremenda hitbox de carga arsenal. Rolf, felicidades por hacer un juego tan basu... No es cierto. ¿Me mató? Bueno, sí, es obvio que me iba a bailar, ¿no? Viniendo de un... Uy, 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 uy. Ja, ja, qué fácil este indo. Este indo, este índole. Ah, 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 ah. Miren, les voy a dar unas clases extra y gratis de cómo meter unos tremendos headshots a cualquier persona, ¿ok? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Así es como se hace. Anda, mexicano, regresate al desierto. ¿What? Vamos a ponerle no seas racista. ¿Cuántos... ahora sí está... ¿Cuántos años tienes? A ver, vamos a ver cuántos años tiene. A lo mejor tiene tres y no me dijo, ¿ok? O sea, a lo mejor tiene tres y me estoy burlando. ¡Ay, what the fuck! Tengo nueve y soy rico. Yo tengo cuatro. Mis papás me compran pavos, ¿en serio? A mí me compran. Vamos a poner a mí. Me compran. ¡Pollos! ¡Ja, ja, ja! Me mató. ¿What the hell? ¿What the hell? Dice xdxd es. ¿What? Ese ruidito que hace cuando mato a alguien se parece al de Sonic. No sé, al... Cuando Sonic agarra un anillo, así se me afiguaron. No sé por qué. ¡Uh, qué noob! ¡Qué me pasa, amigo! ¡Me vas a hacer llorar! Eh, ¿dónde estás? ¡Sal de tu madriguera! No es cierto, niño. Dices, son pavos de fur... Vamos a ponerle yo... Tengo... ¡Ah, no sé escribir! Ah, sí, mero. Yo tengo cinco Reeboks. Nadie me obliga a escribir bien, así que yo voy a escribir como se me dé la gana. Nadie dice que... Nadie establece. Dice, ¿qué rata eres? ¡Cállate! ¡Cállate! No es cierto, no te calles. Habla toda la... Toda tu vida. Vámonos hasta arriba para meterle unos tremendos headshots. Que se va a cagar todito. ¿Eh? ¿De dónde me llovieron? ¿De dónde me llovieron las nueces? Bueno, muertísimo. Nada más se la pasa es que... ¿Tienes sueño o qué, amigo? Tanto sueño doy. Tanto aburrimiento te doy. ¿Eh? ¿Qué? ¿Noob? Me pone noob. Bueno, cada quien, ¿no? ¡Uy! Ese headshot se lo comió entero. ¿De dónde? ¡Qué feo! No entiendo una sola palabra de lo que me estás diciendo. ¡Vamos! ¡Muertísimo! Yo soy amigo de Franklin. Eo, te puedo golpear. No, por favor, no. Tengo familia que cuidar. No sé escribir. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Siempre. Me pega headshot. Anda, pa' tu casa. Me pega headshot cuando se queda parado. O sea. Mira, mira, mira eso. Mira eso. Este tipo no. Tienes familia. Familia de burro. Oh. Ahí lo están viendo. A mi hater. Nada humilde. Obviamente no va a ser nada humilde. A ver. Déjenme. Le gano. En la cabeza. Dice. Vives en un charco y en mi mansión. Sí. Y. ¿Qué tiene? Algún problema con que sea... Ven. Puro headshot. ¿Algún problema con que sea pobre? Si escribo así, obviamente... A ver. Espero no ver comentarios de Jedder. No sabe escribir. Eh. No. O sea. Sí sé escribir. Pero estoy escribiendo sin ver el teclado. ¿Ok? O sea. Es algo a lo que... Eh. Estoy más o menos acostumbrado. Me pega puro headshot. A lo que estoy más o menos acostumbrado. Y por eso sé más o menos en dónde está cada letra, ¿no? Aunque algunas se me van. Y escribo cosas sin sentido. Pero es por eso. Porque estoy escribiendo sin ver el teclado. Te mueres, hermanito. Hermanito. Hoy te mueres. ¿De dónde estás? ¿Eh? ¿Cómo? No, estás usando hacks, ¿verdad? A ver. No... A ver. No sé quién escribe más feo. Si él o yo. A ver. Me estás insultando. Juega sin contenerte. Me estás pegando tremendos headshots. Entonces. Significa que no estás jugando al 100%, ¿no? ¡Hala! Juega sin contenerte. Juega sin contenerte. Porque quiero hacerte trizas. Pero. Los dos dando el 100%. Para hacer un GG. Es. No sé. Qué fácil. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Ah. Ah. Licuadora momento. Licuadora momento. No te dirías. Cómo das tremendos headshots, amigo. No. Y... ¿Por qué cuando baila agarra el arma así? No me lo explico. Sal. Sal de tu madriguera. No me lo explico, la verdad. No. Me. Lo. Explico. Me están haciendo trizas en un 1v1. Aunque vaya ganando. A huevo. Perfecto. Ay. Mi... Mi oídito. Mi oídito. Ya se enojó. Pero se revancha después de que entrene. Así mero. Una... Una pelea así. Dice que... Retira este jue... Juego. Yo no me lo explico, la verdad. Uy. 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 Ese tremendo headshot. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Eh? ¿Se fue? Bueno. Ni modo. Hizo Rage Quit. Hizo Rage Quit. Yo. Y... Pues bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme su maravilloso like. Y suscríbanse con la campanita activada. Ya saben, los links de mis redes sociales están acá. En la descripción. ¿Por qué caminan así como imbécil? No te trabes. Y pues, por mi parte, eso es todo, gente. Yo no tengo nada más que decir. A este video tiene que llegar, sí o sí, a 500 likes. ¿Ok? Iba a ponerlo en mil, pero no. Se lo voy a dejar fácil. A 500 likes. Y pues, yo me despido. De nuevo se los digo. Y nos vemos en un próximo videíto. Me distraí esa canción. Así que vamos a ponerlo así. Y nos vemos en un próximo videíto. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chau! ¡Chau! Y nos vemos en un próximo videíto.